¡Suscríbete al canal! Y en una noche fresca, ayer en equipo rojo, cada uno de sus atletas se llevó un lingote de oro. Y quedaron definidos los capitanes de ambos equipos. Y además por primera vez para ellos en una situación totalmente diferente y nueva. Los capitanes en el equipo rojo, José Carlos Herrera. Y en el equipo azul, el toro, Chuy Almar. Quiero recordarles los beneficios que tienen. Ambos van a tener un proyectil más en el área de la puntería hasta el día domingo. Además tienen la voz final en cada uno de los emparejamientos cuando se estén realizando. Y además están uniformados de manera diferente. Con una playera color oro y un short color negro. Felicitaciones muchachos por ser los capitanes en esta semana la número 8. Bien, pasamos la página. Quiero comenzar hablando con ustedes primero y con el equipo rojo. Las sonrisas, tengo que arrancarles sonrisas. Estamos emocionados porque la verdad las dos primeras batallas de este All Stars han sido maravillosas. Familia Hexatlón, ustedes han vibrado. Y esperemos que hoy miércoles no sea la diferencia. José Carlos Herrera, el hombre más rápido de México, te toma por sorpresa ser el capitán del equipo rojo. Es una responsabilidad extra. ¿Cómo ves la competencia? ¿Cómo te has sentido tú? Bueno, primero que nada, por supuesto que me tomo por sorpresa porque yo tengo un equipo lleno de guerreros. Y la verdad es que cada vez que pasa uno estoy más emocionado por ver cómo juegan que cuando toca mi propio juego. Pero estoy contento de habermelo ganado después del primer día que fallé todo. Ahorita ya me fue bien, apunté bien, corrí bien. Y pues bueno, no queda más que agradecerle a mi equipo que siempre me apoyó porque no me echaron para abajo y a darle para adelante. El toro, Chuy Alma. El capitán ahora del equipo azul durante esta semana ha llegado con todo. Increíble el desempeño que has tenido hasta el momento. ¿Cómo te sientes? Porque se te ve fresco, como si fuera el Chuy de la primera temporada. Te dije, Frédéric, que venía recargado de energía. Mi hijo me dio superpoderes. Y quiero que valga la pena perderme esos pequeños detalles que me estoy perdiendo en casa, que mi hijo está hablando, que está caminando. Digo, si voy a estar aquí, vamos a hacer que valga la pena. Y estoy dejando todo en los circuitos. Estoy feliz con mi desempeño. Estoy muy feliz de poder compartir con esos atletas las pistas. La estamos gozando y eso se nota en el circuito. Y yo creo que cuando estás feliz, cuando lo haces con pasión, con corazón, los resultados llegan sobre ti. A ver, el pequeño Jesús, el pequeño Chuyito, va a crecer y va a ver esto. Seguramente tú se lo vas a mostrar. Diana se lo va a mostrar. Aprovecha este momento y háblale a la cámara. Dile qué piensas. No. ¿Quieres que llore, verdad? No, mi querido Torito, mi Chuyito, querido hijo, nomás quiero estar aquí para demostrarte que todo lo que te propongas lo puedes lograr. Y estas historias te las voy a platicar mil y un veces y a mis nietos. Yo quiero ser un abuelito muy divertido con muchas historias. Y nada, hijo mío, yo voy a ser tu mayor fan. Katherine Ibarro. La leyenda colombiana, ya pasaste la primera etapa. Había un nivel muy alto en la primera etapa, pero aquí está lo mejor de lo mejor. Presentan batalla en cada carrera. ¿Cómo analizas tus compañeras, a tus rivales? ¿Qué piensas de todo lo que estás viviendo en este momento? Freddy, de verdad que estoy muy contenta, emocionada y bendecida de estar en este grupo. De verdad que, o sea, aprendo cada día. Igual mis compañeras que se fueron, mi familia roja eran excelentes, al igual que el equipo azul. Pero hoy estar aquí con lo que es lo mejor de Exatlón, de verdad que me siento privilegiada. Aprovecho para felicitarlos a todos. Y decirles pues que mi parte voy a dar lo mejor porque amerita, amerita entrenar, amerita dar lo mejor si quieres estar en esa final. Entonces ahí, mi compromiso es dar lo mejor de mí y estar al nivel de ellos. Porque ellos tienen una memoria de las punterías. Te lo juro, cada día veo a cada uno pasando y aprendo. Y ahí vamos, vamos luchando. Nunca me voy a quitar, voy a ir hasta el final. La Pantera, Denise Novoa. Leyenda de leyenda aquí en las arenas más feroces. ¿Cómo te ha sorprendido todo esto? Porque ha evolucionado la competencia. Han pasado los años, han pasado las temporadas y el nivel se ha elevado. Sobre todo estos cuatro atletas que vinieron a la séptima temporada de Visión Mundial, que también presentan todas sus armas. ¿Cómo los ves a todos? La verdad los veo con unas ganas, un empeño súper increíble, la puntería súper afinada. Creo que para todos los que estamos aquí, si no me equivoco, es bastante nuevo llegar, casi como refuerzos, ¿no? Porque eso es más o menos lo que estamos haciendo. Creo que todos empezamos desde un inicio. Entonces somos nosotros ahora los que nos toca montarnos en el tren, aunque ya hayamos estado en una temporada. Pero montarnos a un tren donde ya llevan ellos siete semanas y también ponernos a la par y afinar rápido y adaptarnos rápido. Entonces es aquí adaptarse, darle todo, darle corazón y, bueno, que se discuta la final también entre los mejores. Pantera, en el plano personal, hablando de ti, para ti obviamente es una fortuna que la victoria haya llegado en la segunda jornada, no esperar muchas jornadas. Esto te quitó un peso de encima. ¿Traías quizás el peso de decir, tengo que demostrar? Totalmente. Siento que viniendo de dos temporadas donde me fue muy bien, siempre empecé súper bien, arriba, 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 obviamente traes ese peso de que soy la pantera, la gente espera ese punto, la gente sabe que vengo a darlo todo y es como tengo que hacerlo por ellos, por mí, porque necesito. Pero al final, o sea, te das cuenta que no tienes que demostrarle nada a nadie, ya lo demostrado está. Y simplemente darle con todo, dejarlo que es como sin memoria de músculo y dejar que el cuerpo corra, que la mente se enfoque y que los brazos solitos van a dar la puntería, sin pensarlo demasiado. Ahora sí, a lo que venimos la noche de hoy por lo que estamos jugando. Estamos en el All Star. Todo se sigue aumentando, sigue creciendo. También los beneficios, los que van a ganar, se vuelven locos aquí. Venga, suba. Todos los atletas del equipo ganador. ¿Qué? Se vuelve loca la pandemia. Tan nerviosa. Se van a llevar. ¡Un boleto aéreo a Europa! Eso no es todo. Nadie quiere ir solo. Eso quiere decir que no solamente se van a ganar un boleto aéreo a Europa, sino que será también para un acompañante. Ese es el beneficio de la noche de hoy, en la tercera jornada del All Stars, aquí en el Circuito Amfibio. A continuación, mi compañera Marisela Chely Cantú va a explicar el área de la puntería. Adelante, Chely. ¡Vamos!